Muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo al canal y bueno chicos hoy os presento un vídeo de 20 chistes malos que te harán reír, creo que esta ya es la parte 26, una barbaridad Y bueno chicos, de nuevo, hacía tiempo ya que no os decía esto, pero bueno de nuevo os vuelvo a pedir ayuda, no sabéis como está mi canal, está literalmente muriéndose No lo entiendo porque yo realmente no veo que los vídeos tengan muchos dislikes, es decir que los vídeos no les estén gustando, no lo entiendo pero de verdad Si queréis que continúe aquí debéis apoyarme los que seguís ahí o yo creo que esto va a ser el final y yo sé que muchos no me creen pero algún día no volveréis a verme O sea no volveré a subir un vídeo y os sorprendréis, pero bueno chicos, lo siento pero yo no he venido aquí a Youtube a amargarme y si Youtube no me recompensa O no me gusta como va la plataforma o yo siento que nadie me apoya, lo siento pero supongo que me tendré que ir Esto prefiero hacerlo sin cámara para no empatizar tanto, ¿no? Así que bueno chicos, no os doy más la chapa y os dejo con el vídeo Si no tiene dinero para comprarse una mascarilla, cómprese una más baratilla Tienes razón lo que dice Ayer vi a un otaku triste ¿Y qué hiciste? Lo anime No me hace gracia, me he reído un poco pero no me hace gracia, no está bien esto, ¿eh? ¿Por qué el tiempo se mide en segundos y no en primeros? Esa es una excelente pregunta Le conté un chiste químico a mi novia ¿Y qué pasó? No tuvo reacción Doctor, me duele un ojo cuando tomo café Saque la cuchara de la taza, hombre Ten cuidado, tonto Jugamos al parchís Chís, chís He ganado Eres realmente un genio Es una máquina, se ha pasado la vida en modo difícil, no cabe duda ¿Por qué los patos trabajan? Porque sirven pato Jesús, ¿qué tal la última cena? ¿Salió cara? Que va, salió cruz Tienes razón lo que dice Pepe tiene 200 chocolatinas Y se come 169 ¿Cuántos tiene? Diabetes seria Un amigo le dice al otro ¿Por qué tienes ketchup en la oreja? A lo que el otro responde Porque estoy escuchando salsa Ey, espera, tranquilo El vídeo no ha acabado Simplemente te vengo a recordar Que tienes que dejar un chiste malo en los comentarios Para salir en el próximo vídeo Y para que esta serie siga Si no te sabes ninguno Lo puedes buscar en internet O preguntarle a algún amigo Dicho esto, continuamos Doctor, doctor Me duele aquí Pues póngase allí Doctor, doctor Me sigue doliendo Doliendo Deja de seguir al chaval El mundo A veces da señales De haberse vuelto loco ¿Cuánto cuesta alquilar un coche? Depende del tiempo Vale Pongamos que llueve ¿Eres tonto o algo así? Es malillo Malillo Pero, pero Pero a mí Por lo menos Me ha hecho gracia Doctor, doctor Tengo una herida en el brazo Póngase un reloj ¿Por qué, doctor? Porque el tiempo lo cura todo Le voy a recetar unas pastillas Se pueden tomar con diarrea, ¿no? Hombre Yo me las tomaría con agua ¿Qué haces en tu tiempo libre? Soy asesino en serie ¿En serio? No En serie He perdido a mi perro ¿Por qué no pones carteles? Porque mi perro no sabe leer Como me vuelvas a llamar analfabeto Te meto Con la pata abierta te meto, ¿eh? Te meto con la pata abierta ¡Así, suma! No me das miedo Disparame Yo ya estoy muerto ¿Por qué España está sucia? Porque Castilla la mancha Tu padre sí que la mancha Es que... ¿Qué es un león con un jabón? Espuma ¿Qué hace un vasco en una nube? Chubascos Yo no sé si esto es gracioso Yo no sé por qué me hace gracia esto, de verdad No lo entiendo, pero me hace gracia ¿Por qué las monjas tienen el virus? Porque no tienen cura ¡Pues ya he llegado! ¿Qué tal? ¿Mi gente? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien Muy bien Gracias por preguntar Bueno chicos Espero que hayáis disfrutado con el vídeo Yo realmente aún sigo disfrutando con los vídeos Pero es verdad que cada vez menos Antes yo me ponía en el ordenador a hacer el vídeo Encantado Me apetecía un montón Y ahora es como que lo pospongo Como que me defrauda No sé Es como que sé que el vídeo va a ir mal Sé que el vídeo no lo va a ver prácticamente nadie Y claro Te estás dejando aquí tu esfuerzo Horas de tiempo para que la gente se divierta Y saber que cada vez llegas a menos gente Sin ningún motivo Porque realmente no lo entiendo Porque si me dijeses Es que mira Tus vídeos ya no nos hacen gracia Tus vídeos no sé qué Pero es que yo no veo dislikes en los vídeos Me parece como que Como que mi canal está totalmente cerrado A nuevos espectadores Y de verdad os lo digo No sabéis lo que me está afectando personalmente Así que De aquí a un mes tomaré una decisión Y en el caso de que esto no mejore absolutamente nada Pues me iré Me iré Habré dejado aquí unos buenos años Unas buenas risas Y ya está chicos No os doy malas chapa Y nos vemos en el próximo episodio Que de aquí De aquí a un mes Sí que supongo que seguiré siguiendo vídeos Así que no os preocupéis chicos Un abrazo Os quiero mucho a todos los que habéis estado ahí Los que estáis Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!